Señor Carlos Buitrago, candidato a la Alcaldía de Argelia por el Partido Conservador Colombiano. Usted hizo circular un video en el cual plantea que renunciaría a su aspiración a la Alcaldía de Argelia si yo le demuestro que usted estuvo reunido en la casa de la corrupta Flor de Granada Valencia con otros candidatos para hacer alianzas políticas. Estoy grabando este video para exigirle que honre la palabra y que retire su aspiración a ser alcalde de su municipio. No solo porque usted efectivamente estuvo en esa reunión, sino por estas otras razones. Primero, como contratista del municipio, usted generó un detrimento patrimonial al dejar abandonada una maquinaria que era importantísima para el sostenimiento vial del municipio y de sus veredas. Le estoy hablando del bulldozer, que hoy es un símbolo a la chatarra y que se encuentra en la vereda Villeta, Florida. Primero, ese bulldozer era propiedad del municipio y usted lo abandonó por no repararlo. Segundo, usted fue proveedor durante toda la administración de Flor de Granada Valencia del municipio. Como todos los proveedores, están bajo la lupa de la fiscalía porque fueron testaferros del robo que se le hizo al municipio. Yo espero, señor Carlos Buitrago, que usted no sea cómplice del pago millonario que por gasolina se le hizo a una bomba en el Urabá antioqueño y que está en este momento bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación. Tercero, porque como toda la comunidad de Argelia conoce, la señora Luz Helena nunca pudo haber tenido el dinero para comprarle las acciones de la bomba. La señora Luz Helena, como todo el mundo ha sido testigo, ha sido su empleada doméstica por muchísimos años. Con el salario que usted le paga, era imposible que le comprara sus acciones de la bomba. Sería bueno que le explicara a su comunidad cómo aparece la señora Luz Helena hoy siendo dueña de la bomba con parte de su familia, por supuesto, pero usted era el mayor accionista. Cuarto, yo quisiera que usted le explique a su comunidad por qué indujo al alcalde Gerardo a vender la retroexcavadora del municipio que servía para el mantenimiento vial por 12 millones de pesos, retroexcavadora que hoy sus dueños valoran en unos 300 millones de pesos y que están en el municipio de la Unión, como usted sabe. No deja uno, señor Carlos, de preguntarse cómo un contratista de un municipio de sexta categoría pasó en pocos años de ser un asalariado municipal bajo contratos de prestación de servicios a ser un importante comerciantes, dueño de varios negocios. Queda de todas maneras la duda, señor Carlos, de cómo pudo hacerse, cómo pudo lograrse eso. Por último, voy a retarlo, señor Carlos, para que en un debate público, en la plaza pública, en Argelia, en uno de estos debates que están haciendo los candidatos, usted me responda estas y otras preguntas que tengo sobre su quehacer o bien como contratista o bien como comerciante en la historia reciente del municipio de Argelia. Por estos motivos, pero además porque puedo afirmarle y se lo estoy diciendo a usted delante de su comunidad, usted participó en la reunión de los candidatos el martes negro a altas horas de la noche con la corrupta Florida y el problema no es que se hubieran reunido candidatos a hacer alianzas políticas, eso es parte del juego democrático, el problema es que lo hicieron con una mujer que no volverá a su municipio por unos 20 años más o menos, porque le robó a su comunidad, porque utilizó la alcaldía para el beneficio propio, porque utilizó el poder para engañar a su comunidad, para engañar a la gente, porque con plata de la gente se enriqueció y se enriquecieron otros que está investigando la Fiscalía General de la Nación, otros que fueron proveedores, que fueron contratistas, que sacaron plata en efectivo del Banco Agrario de ese municipio. Como usted tiene palabra, señor Carlos Buitrago, como creo en su palabra, lo invito a que de una vez decline su aspiración a la alcaldía, porque con esto que le estoy diciendo, usted no será un buen administrador de los recursos públicos de su municipio. Muchas gracias.